Nada, pues que han entendido que el informe de los letrados de negando la información, que no era más que la hoja de servicios de Billy el Niño, pues era correcto. Que haya alguna reflexión sobre si habría que modificar la ley para que podamos acceder, pero bueno, por eso nosotros hemos hecho patente nuestro sentido disconforme con esa decisión porque creemos que se nos priva de una información que además algún medio de comunicación ya publicó siquiera parcialmente y parece algo inaudito que en esta democracia tan perfecta que todos los días se empeña en decir que tenemos, pues a los cargos electos se nos niega información que creemos que es relevante porque la figura de Billy el Niño no es una figura desconocida en el Estado español y no es una figura que tampoco genere poca controversia. Lo que pasa es que el reglamento dice que el Congreso no puede dar datos yendo en contra de la ley de secretos oficiales. Eso no es del todo cierto porque podrían dar esa información dado que algún medio de comunicación la ha publicado y no se ha actuado contra ese medio de comunicación y me parece bien que no haya sido así, claro, pero en cualquier caso si ese medio de comunicación ha obtenido esa información, esa información de algún lado ha salido. Si esa información ha sido publicada y no ha sido denunciado ese medio entiendo que no ha incurrido ningún delito. Por tanto, creo que hay una dificultad evidente para trasladarnos esos datos. Ellos sabrán por qué el señor Billy el Niño puede tener una hoja de servicios que no es de conocimiento público. ¿Les ha sorprendido la posición de Unidas Podemos? Bueno, supongo que serán los sapos que Pablo Iglesias dijo que iba a tocarles tragar. Bueno, pues supongo que tienen que tragar esos sapos pero yo creo que saben ellos igual que nosotras y nosotros que no saben bien. Son sapos y no saben bien.